Hola, ¿cómo están? Yo soy Semi, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy les voy a enseñar a hacer una receta básica de pan de chocolate. Este pan les puede servir para hacer pasteles, para hacer quequitos y queda súper rica. Pero aparte de eso la vamos a decorar como Naked Cake de chocolate. Si quieres ver cómo se hace esta receta, sigue viendo el video. Los ingredientes que vamos a necesitar son 1 ½ taza de leche 1 taza de mantequilla a temperatura ambiente 2 ½ tazas de harina para todo uso 1 ½ taza de trocitos de chocolate 2 cucharaditas de extracto de vainilla 1 y 1 tercio taza de azúcar 1 cucharadita de sal 1 ½ cucharadita de bicarbonato de sodio 6 cucharaditas de cacao en polvo sin endulzar Y por último 3 huevos a temperatura ambiente Aquí abajo en la cajita de descripción te voy a dejar todos los ingredientes escritos. Lo primero que vamos a hacer para esta receta es Tamizar juntos el cacao, el bicarbonato de sodio, la harina y la sal. Después en un bowl batimos la mantequilla y el azúcar. Agregamos los huevos de uno por uno Mezclando bien entre ellos Añadimos el extracto de vainilla y continuamos mezclando. Una vez que estos ingredientes estén mezclados Agregamos un poco de harina Mezclamos bien Agregamos un poco de leche, harina y así sucesivamente Hasta que todos los ingredientes estén completamente integrados en una mezcla homogénea Ya que nuestra mezcla esté completamente lista Por último vamos a agregar los trocitos de chocolate Y listo Solamente la metemos al horno por 45 minutos a 170 grados Lo que vamos a necesitar es Pan de chocolate Cerezas Betún de queso crema O el que más te guste Aquí abajito en la cajita de descripción te dejo el link del video de mi receta de betún de queso crema Dulce de leche Y por último ganache de chocolate Colocamos una barrera de betún alrededor de nuestra primer capa de pan Esto lo puedes hacer también con una manga pastelera Una vez que esté todo listo Vamos a colocar como relleno nuestro dulce de leche Nuevamente agregamos una capa de pan Volvemos a hacer el mismo procedimiento de agregar una barrera Para que el dulce de leche no se salga por los lados Agregamos el relleno Y colocamos una capa de pan por encima Después con un poco de betún Lo cubrimos por los lados Pero recuerda que solamente se le agrega un poco de betún No es necesario cubrirlo por completo Ya que al Naked Cake se le tiene que ver la diferencia entre los panes Cubrimos todo también por encima Alisamos Y ya que esté listo Vamos a colocar nuestro ganache de chocolate Con la espátula vamos a cubrir perfectamente la parte de encima Y dejamos que escurra un poquito por los lados Teniendo mucho cuidado Por último para la decoración final Yo le puse unos sprinkles de corazoncitos por encima Y unas cerezas Y así de fácil es como se hace esta receta Espero que les haya gustado mucho Si les gustó no se olviden de suscribirse Comentar, darle like y compartir Muchas gracias por ver este video Y nos vemos la próxima semana Bye